Hoy os queríamos enseñar estas agendas Double Schedule de Midori, que son unas agendas que, como su propio nombre indica, nos permiten una doble planificación. En este caso es la versión to do. Cada mes está duplicado. En las primeras dos páginas vemos una vista mensual normal, tradicional, y en las segundas dos páginas vemos todos los días en una fila superior con lista de tareas en la parte inferior, subdivididas por semanas, para que veamos la lista de tareas completa del mes, pero eso, subdivido por semanas. Cada uno de los dos tipos de planificación está asociado a un color en la banda lateral, y según donde pongamos el dedo a la hora de pasar las páginas, bien en la parte naranja o bien en la parte gris, veremos uno de esos dos sistemas de planificación. Este es un sistema que está patentado por Midori. Muchas gracias por vernos.